Máset colabora con los emprendedores. Torre Saber Comer colabora con los emprendedores. Torre Saber Comer. 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 mundial y les hemos traído a ti para hablar un poco de lo que tú haces, que es pintar, entre otras cosas, y lo haces muy bonito, muy bonito. Antes de empezar un poco a hablar de tu trabajo y del porqué de este trabajo relacionado con el mar, quiero un poco presentarles a Carlos. Quiero darles cuatro pinceladas, que viene muy a cuento lo de pinceladas, acerca de su trayectoria, de un poco quién es Carlos, quién es Carlos San Vicente, para luego a lo largo de la entrevista poder incluso profundizar un poco más e intentar conocerle un poco más. Carlos es graduado en artes aplicadas dentro de la especialidad de decoración, es decorador profesional y lo ejerce en aquellos momentos en que es posible. También tiene académicamente mucha formación en obra gráfica experimental, en pintura, por diferentes profesionales, también ha hecho un curso que me parece muy interesante, se llama SITE y COLOR, el tema de cómo está interesado por todo lo humano y por todo lo psicológico. En fin, desde una perspectiva yo creo que muy transversal ha ido adquiriendo formación. Por ejemplo, veo aquí también un taller como oyente de clases magistrales sobre flamenco impartidas en el Teatro de Madrid por el bailador Antonio Canales. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y la pintura? Sí, pero es que la pintura es todo. Es decir, la pintura es una recopilación de toda esa andadura. Bueno, mucha más experiencia, luego varios premios, bastantes premios. Por ejemplo, el primer premio de pintura social cultural de la miros del arte en Santander, ya en el año 1978. Primer premio de pintura Ayuntamiento de Astillero en dos ocasiones. También primer premio de dibujo Día del Mar, Ayuntamiento de Santander. En fin, la realización de vidrieras es otra de sus facetas, tanto en Cataluña como en Santander, como en Santander. Ha participado y ha restaurado, por ejemplo, las vidrieras de la iglesia de Santa María del Mar de Barcelona. En fin, el currículum es amplísimo, amplísimo. Pero yo creo que nos vamos a quedar un poco con quizás esto último para, desde lo último, poder hacer un recorrido probablemente un poco hacia atrás. Entonces, Carlos, durante este mes, coincidiendo un poco con el Mundial de Vela, pues todavía está allí. Ustedes pueden pasar a verla y a contemplarla porque es preciosa. Una exposición en la cafetería de la catedral acerca de veleros, veleros y mundo de la mar en general, al hilo un poco de este evento que hemos tenido con el Mundial de Vela. Entonces, Carlos, vamos a empezar un poco por el final, por lo más presente. ¿Cómo y por qué esta iniciativa de pintar sobre la vela y el mar? Y, bueno, el motivo del Mundial, pues parece obvio, ¿no? Pero, ¿cómo se te ocurre esta iniciativa, no? Pues, bueno, maravillosa presentación la que has hecho. Sí, me he extendido demasiado. Sí, sí. Me he extendido demasiado. Y, bueno, esto de la vela, especialmente, comenzó en el 2002, cuando llegó la llegada de la regata Catisal, Casa Santander. Y en aquel entonces estábamos de acuerdo con la estación marítima y allí, en la estación marítima, hice una exposición. Se hizo lo mismo que se ha hecho con esto, dos años después, ¿no? Es muy bonito por eso, ¿no? Porque en esos dos eventos he estado haciendo la misma historia, ¿no? Es como muy curioso, ¿no? Y se hizo lo mismo, ¿no? Delante de los barcos se expuse allí una colección de pinturas. Los que quedaron se pasaron a la cafetería de la catedral, es por eso que ahora lo he hecho en la cafetería de la catedral. Y se hizo también una exposición de los veleros, de los grandes veleros entonces, ahora son veleros más modestos, ¿no? Los más pequeños, vamos, de tamaño los que han participado. Y entonces eran, pues, los barcos sentados por Santander en varias zonas de la costa catálica, es decir, la ciudad, en la bahía, vamos, pasando por el paisaje. Y se hizo también carteles, como estos que estamos aquí viendo, y se hicieron también postales, o sea, lo mismo que se ha hecho con esto. Y con esto, como llegaba el campeonato, pues, nos vieron la idea en la estación marítima y a mí de volver a hacerlo, ¿no? Y bueno, pues nos hemos marcado en esta historia y la verdad es que maravillosa la experiencia y, bueno, eso que se ha hecho lo mismo que entonces, ¿no? Entonces, es como un círculo muy cerrado que se ha creado. Y hay diferentes aspectos, pero quizás dos grandes ejes, ¿no? Por un lado, el color, el color en su mayor esplendor, los azules fundamentalmente como eje constante, y luego hay otra línea de blancos, negros y también flor. Háblanos un poco, porque a mí me parece muy interesante este contraste, ¿no? Dentro de la propia exposición. Sí, es curioso, ¿no? Porque se han hecho dos carteles, por ejemplo, ahí se pueden contemplar también cuadros que tienen más colorido, y otros cuadros que tienen un fondo muy oscuro, como estos, y se han hecho dos carteles que parecen muy diferentes, ¿no? Claro, claro. Y sin embargo, la esencia o la base es la misma, que es la luz, ¿no? Yo soy una persona muy optimista, muy positiva. Aquí los estamos viendo un poquito, porque es muy claro el contraste de los dos, ¿verdad? Y entonces este es súper luminoso, ¿no? Súper luminoso. Sí. No sé si se puede ver aquí. Claro, más o menos. Ahí, por aquí. Así. Eso es, eso es. Ahí se ve muy bien, ahí se ve muy bien. Sí. Y el otro es otro estilo. Sí, otro estilo totalmente diferente. Es precioso también. Es precioso, pero tiene, es totalmente oscuro, ¿no? Pero, parece oscuro, pero es luz total, porque es la vela lo importante, y la vela es blanca, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando una cosa de luz, aunque sea muy pequeñita, está en mitad de algo, aunque sea enormemente negro, lo importante es lo pequeñito blanco. La esperanza es eso, lo importante, no es lo negro por mucho negro que haya, ¿no? Y entonces pasa en esto lo mismo, aunque sean muy diferentes, que uno parezca muy escuro y otro muy claro, es lo mismo, es la luz, es la... Estamos, fíjate, acabas de nombrar, por un lado, la esperanza, ¿no? Y los colores, estas dos líneas, ¿cuáles son estos sentimientos que a ti te motivan para llenar a estos colores? Pues yo creo que la pintura es, yo creo que es un 80% o 90% inconsciente, ¿no? Sí, 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 porque si te pones a pensar que, o sea, yo siempre odié que dos y dos son cuatro, ¿no? Porque dos y dos, entonces, no, dos y dos son cuatro y algo más, ¿no? O sea, lo que te quiero decir que... O algo menos. O algo menos, que es lo que hace realmente que eso sea, ese poco hace... Entonces, yo creo que, aunque parezca que estamos muy conscientes y tal, el arte auténtico es interior, ¿no? Lo tienes dentro y surge conscientemente, porque es tuyo, pero inconscientemente, ¿no? El auténtico arte es inconsciente, yo creo. ¿Qué favor le pondrías a la esperanza? Bueno, la esperanza dicen que es verde, que es verde. Pero a mí, el azul, es que el azul, yo he relacionado mucho, desde siempre lo he relacionado con la felicidad y con la belleza, el azul. Entonces, pues, la esperanza también, ¿no? Yo creo. Y el azul tuvo una época en la cual iba evolucionando, en fin, el paso de la afiguración a la afiguración es muy interesante y muy complicado también. Y hay momentos que incluso de crisis existenciales, ¿no? Claro. Del paso de algo muy realista. Cuando vas empezando a ver otra cosa, abriendo otras puertas, es una sensación interior muy a veces complicada. ¿Es esto o hago esto? ¿Qué hago? Hasta que te metes de lleno en la otra puerta que has abierto en la otra habitación, ¿no? Metafóricamente. Y entonces encuentras, pues eso, el arte conceptual, el minimalismo. El que una raya dice muchísimo más que mil cosas, ¿no? Entonces, pues, como hablaba, ¿no? El azul, hice varios estudios con el azul, entonces el azul llegaba, el azul oscuro llegaba al blanco, el azul oscuro llegaba al negro, y cuanto más felicidad era azul más claro, cuanto menos felicidad era más oscura, y llegaba al negro y llegaba al blanco. El blanco era la felicidad total, o la belleza total, y el negro era la tristeza, ¿no? O la fealdad. Entonces llegué al yin yang con la pintura, ¿no? Y de repente me vi un cuadro que era mitad blanco y mitad negro. Y entonces eso me di cuenta que estaba en el camino correcto, ¿no? Porque habré llegado a ese símbolo universal con la pintura. Es un proceso que te permite la pintura para poder también entrar en lo personal, ¿no? Es decir, lo personal y lo pictórico sería algo semejante a el azul hacia el blanco y el azul hacia el negro. Es decir, estamos ahí como en un trayecto, ¿no? En un tránsito de... Como en el marco. De damas, ¿no? Viene una hora de repente, la calma, tal, o sí, estamos... Porque es muy bonito el que la propia pintura te permita autoconocerte, ¿no? Sí. Claro. Y investigar en lo que hay dentro del artista, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Uno evoluciona personalmente a la vez que pictóricamente, o sea, o al revés, ¿no? Evoluciona pictóricamente a la vez que personalmente, o sea, lógicamente, ¿no? O sea, las experiencias y todo y... Va modificando... Sí, entonces, yo creo que en todo el arte se ha visto, ¿no? Una persona, no sé si me ocurre, de repente, de que Beethoven cuando se quedó, perdón, hablando de pintura, Goya, ¿no? Se quedó sordo, empezó a pintar pinturas negras, o sea, es que, fíjate que... Claro, claro. O sea, depende de tu estado y de cómo vas evolucionando, reflejas tu obra en la pintura, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Porque se puede ver tu vida en la pintura, se puede ver cómo eres viendo la pintura. Y si empezamos a llevarnos mejor con lo oscuro, pues podremos incluso permitirnos plasmar la oscuridad cuando sentimos oscuridad, ¿no? Y sufrir menos. Y sufrir menos, porque una vez que lo puedes expresar y lo puedes plasmar, me parece como que es, bueno, que se asume mejor. Sí, yo un día, con motivo de las fiestas de solsticio de la Calle del Sol, que se hacen cada año, en la Escuela de Teatro Espiral, en el laboratorio docénico Espiral, ahí en el Mielo de Pelayo, pues hice una exposición que se llamaba El Tercer Rostro. El Tercer Rostro. Y era esa tercera cosa que existe, que tenemos que tener en cuenta, porque puede hacer que se rompa, por ejemplo, una pareja, siempre puede haber una tercera persona, pero tal vez tal vez va a aparecer. El tercero. El tercer rostro, sí, el tercero, ¿no? Y en un trabajo te pueden echar. Es que como no contemplas esa tercera posibilidad, ese tercer rostro, vas a llevar muy mal, porque cuando parezca que va a aparecer, como no lo hayas contemplado, lo vas a pasar fatal. Es muy interesante. Parece como que desde Santander, desde provincias, cuando uno se plantea prácticamente... Mirad qué bonito. Hablando de este cuadro. Sí, bueno, era el bailarín bailando al filo de una cuchilla, ¿no? Hablando de la luz y la oscuridad, ¿no? De lo que nos cuesta. Sí, mira, volvemos a verlo. Está cojiendo una estrella, ahí se está intentando coger una estrella, pero el esfuerzo de coger una estrella le hace cortarse más. Claro. Es muy bonito ese cuadro. Sí, sí, sí. Y mira, fondo oscuro. Estamos trabajando, parece que tú te mueves permanentemente en este... En el Hotel Olimpo que decoraba allí unas cosas. Filo de los contrarios, ¿no? O sea, de... El descubrimiento, abriendo ahí... Claro. Esto es una... La historia de Juan Pozo, un bailarín que quería conseguir la estrella a base del baile, con movimientos en su baile, estaba intentando conseguir el sueño, que era la estrella, ¿no? Esto es una serie de secretos. Sí, porque antes no hemos comentado a nuestros espectadores el trabajo que hiciste también en el Hotel Olimpo de pintura, que todavía está allí perfectamente y se puede... Sí, allí he decorado en la parte final, arriba en el techo, en el último piso, pintar. Esto es una serie de secretos que llevaba la exposición. Sí, pero te das cuenta que siempre hay algo que aparece detrás de la oscuridad, de lo blanco, la llave... Hay una búsqueda en tu obra permanente, ¿no? Una búsqueda de lo pictórico, pero también de lo propio, ¿no? De lo personal y de avanzar ahí en ese camino. Es como un bastón, ¿no? En realidad la pintura sirve de sacarte, de conocerte, y yo creo que es fundamental. Yo a todo el mundo le digo que pinte, que escriba, porque es una forma de equilibrarte, ¿no? Si no te lo vas a tener metido ahí una cosa horrible que... Entonces échalo y vas ahí conociéndote, vas a ver... Es una oportunidad, ¿no? Porque puede ocurrir que se aprenda o que no, pero en cualquier caso el poderlo expresar es una condición básica. Sí. Quería yo remontarnos un poco a estos comienzos, estos 17, 18 años, en donde tú decides irte a Madrid, ¿no? Sí. Decides irte a Madrid porque parece como que es casi un camino... Necesario, casi. Necesario, ¿no? Sí, sí, sí. Para poder... Como artista, como persona. Y en Madrid descubres un poco, bueno, pues me imagino que de todo, ¿no? Descubres dificultades, descubres el potencial de una gran ciudad, y conoces a las primeras personas cómo es esa etapa de tu vida y a dónde te lleva, relacionándola un poco con el momento presente, ¿no? En tu medida... Sí, pues bueno, al principio de ir a Madrid, hace 1987, fíjate tú, empecé a ir a Madrid y no allí. Estoy siempre allí, no viniendo, vamos siempre allí. Y entonces, pues al empezar llegué y, bueno, contacté con Agustín de Celis, el pintor Agustín de Celis, que estaba dando clase allí en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y yo, bueno, como era amigo de mi abuelo, con una excusa, necesitaba a alguien, una especie de apoyo allí en Madrid. Me presenté a su escuela, bueno, él me quiso tantear un poco, al final debió ver que yo era un loco que quería... Que lo tenías muy claro. Lo tenías muy claro. Y al final, bueno, me accedió a enseñar a cosas, a ir a su estudio y le iba llevando cosas, ¿no? Entonces yo estaba en una época entonces muy realista, muy realista, ¿no? Luego ya vas pasando etapas. Y él me decía, hay que quemar etapas, me decía, ¿no? El cielo no tiene por qué ser azul, me decía. Y qué razón tiene, ¿no? Y entonces, claro, yo le llevaba cosas muy realistas, muy... Pero alguna cosa yo entonces, ya entonces hacía alguna cosa de estas que me salían espontáneas, que eran un poco casi abstractas, ¿no? Pero en vez de quitarlas, pues se las lleve también un poco. Pero yo pensando que me iba a decir, jo, mira esto, fíjate qué bien hecho está. Y resulta que él me quitaba lo tal y me iba, me elegía precisamente lo que me había salido, que no era figurativo, ¿no? Tú estabas en lo figurativo y en el... El hiperrealismo, prácticamente, sí. Y entonces él me dio a entender esto, que el cielo no tiene por qué ser azul, que esto y tal. Entonces, bueno, pues al final era como que deben enseñar nuevas cosas y al final es como una especie de medicación, ¿no? Es la metáfora que utilizo, que tienes la medicación, en ese momento no te hace efecto, pero luego todo lo que has escuchado, todo lo que has experimentado después y haciendo, sale de repente y lo entiendes todo, ¿no? Y entonces me pasó eso, me vine a pasar a Santander, prácticamente, entre comillas, no quise saber nada, ¿eh? Porque yo tampoco voy a hacer algo que no siento de verdad, ¿no? O sea, yo me gustan las alubias, por ejemplo, pero si las ventejas son muy buenas, si no me pertenece, por muy buenas que sean, me las voy a comer. Pero descubrí poco a poco en Santander un día, viniendo para la noche, me hizo efecto esa medicación del maestro Agustín de Celis y entonces me levanté por la mañana, no podía dormir en las 4 o 5 de la mañana y empecé a pintar mi primer cuadro azul en abstracto. Porque yo para reflejar la felicidad o la belleza pintaba una mujer o un hombre, por ejemplo, con los ojos azules, ¿no? Pero eso no es más que un símbolo de la belleza o de la felicidad, la felicidad auténtica o la belleza es algo abstracto. Y es mucho más difícil pintar esa abstracción, si realmente la vas a pintar, que no un pajarito saliendo en la jaula o una mujer con ojos azules. Entonces pinté mi primer cuadro azul en abstracto, como un loco, empecé en el baño, nunca se me olvida, y a raíz de ahí me metí en la abstracción y en el azul con varios, pues la huella de abolición esa que te he dicho, del azul oscuro, llegó al negro, al azul, y ahí, entonces ha sido un momento importantísimo, ¿no? El encontrar a Agustín de Celis y el irme a Madrid, el irme a Madrid, porque allí evidentemente el irte siempre también te abre la cabeza y te abre, y son ganas de tú aprender, ¿no? De conocer y de descubrir muchas cosas. Y bueno, fíjate, todo lo que después... Estamos intercalando un poco con la conversación, con imágenes de obra, en este caso de retratos de Tarlos, a diferentes personalidades y diferentes personas. Y te diría yo continuar un poco con esta reflexión que nos hacías de tu experiencia en Madrid. Es decir, cuando hacemos hiperrealismo o trabajo figurativo... Luego te tengo que contar una nota de Alicia López. Ajá. Parece como que es un poco, pues bueno, como lo que puede conectar más con la gente, ¿no? Es decir, hacemos un trabajo de un retrato, bueno, pues esto parece que es muy común para que todo el mundo nos entienda, pero cuando hacemos una abstracción, la hacemos de verdad, también, también nos pueden entender, ¿no? También podemos conectar. Sí. También esa obra conecta con la gente, ¿no? Aunque parece que no se entiende. Sí, mira. Hay una fuerza ahí, luego retomamos lo de... Sí, lo de los datos. Acuérdense, lo que estás diciendo, es muy interesante esto que dices, porque aunque haya gente que no le gusta la abstracción, por ejemplo, o que no le gusta, tal, de repente, hay gente que dice, jo, a mí no me gusta nada, pero este cuadro me encanta. Y fíjate que es abstracto... No lo entiendo. No lo entiendo. Y cuando le enseñé a Agustín de Celis la nueva obra con los azules, después que ya había entendido toda la abstracción y toda esta historia, me vio varios que eran todos abstractos, y me cogió uno especialmente, y me dijo, mira, este, ves, esta... Y yo le dije, qué curioso, porque me está diciendo, siendo todos abstractos, había uno que dejé todo el mundo, sin entender de pintura, o gente en general que no entendía especialmente, todo el mundo me decía, el mismo cuadro, siendo abstractos los 20 que le enseñé, el mismo cuadro que me dijo Agustín, ¿no? Y entonces lo comenté y me dijo, es que claro, es que siempre hay algo, hay algo que trasciende no sé qué... Te está puesto en uno, ¿no? Te está en esa energía. Que conecta con todo el mundo, ¿no? Esa energía. Y cuando eso pasa es que es maravilloso eso, ¿no? Cuando algo realmente a todo el mundo le llega sin gustarle a priori, ¿no? Sí, sí, sí. Es un experto en alta estrategia. Eso es. O incluso no le gusta, ¿no? Incluso no le gusta. Pues aprovechamos y esto te querías comentar sobre el retrato de... Sí, bueno, otra frase también, la de los retratos, que parece muy difícil, pero yo tengo la particularidad, aparte de hacer a gente, en algo a los personajes famosos, ¿no? Entonces estudio la dualidad mito-persona y hago que ellos mismos se enfrenten a su retrato y pongan unas palabras y firmen, ¿no? Entonces es el mito-persona que es luz y oscuridad también. O sea, está muy relacionado con esto, aunque parezca mentira el retrato. ¿No? Y bueno, no, Alicia Alonso, este es el retrato que él le dice, y bueno, Alicia Alonso es invidente, la directora del Valle de Cuba. Entonces, claro, era un poco violento en principio ir donde alguien enseñarles un retrato para que teóricamente le vea y que ella ponga firme el cuadro, como que le ha visto. Pero claro, ella estaba... es invidente. Entonces, bueno, yo luego entendí que ella estaba por encima de todo eso y que ella realmente sí que debería de ver, ¿no? Aunque sea con el corazón o con el alma. Y entonces, bueno, me accedieron a ella en el Teatro Calderón, en Barcelona. Me accedieron a ella ahí en el Teatro Calderón y me prepararon un encuentro con ella ahí en el camarillo donde estamos viendo. Y entonces ella llegó, bueno, yo la expliqué, tocó un poco en la pintura, o sea, en el papel, mirando al cielo así, como imaginando, y hizo otras preguntas, ¿no? Estaba el marido ahí al lado, bueno, hizo, ¿cómo estoy? ¿Qué llevo en la cabeza? ¿Y cómo voy vestida? Y entonces, mientras la íbamos relatando, ella iba con un gesto muy amable imaginando eso que le estábamos diciendo, ¿no? Fue maravilloso. Y entonces ella lo vio. O sea, ella vio el retrato. Y bueno, mira, se me pone la pregunta porque fue un momento... Lo vio y lo sintió. Y lo sintió. Y entonces, luego va y firmó. Y bueno, ese momento fue uno de los más increíbles porque hablando de lo que realmente no se ve y está, o lo que sientes, o lo que... A veces no hace falta ver con los ojos. Lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Sí, es muy... Es decir, que estamos todo el tiempo moviéndonos en ese filo de los contrarios, ¿no? De la luz y la oscuridad y de... Hay un... Esta rama de risos, ¿no? Sí. Hay un motivo muy importante que me gusta mucho también, es el de Funamulista, que también le trato mucho, ¿no? Ahora, dentro de poco, haré una exposición sobre... Con motivo del circo, sobre el circo, que ya te enterarás. Y el tema del Funamulista me gusta mucho, ¿no? Porque está en ese equilibrio intentando... Y luego, también, bueno, dentro de mis escritos tengo un escrito que es el Funamulista, que es un hombre que vendía barras de equilibrio, ¿no? Que es eso... Que, pues claro, imagino que se serán muy caras porque... Porque cuesta mucho, ¿no? Claro, para mantener ese equilibrio que es fundamental, ¿eh? Es fundamental en la vida, ¿eh? El equilibrio mental, sobre todo. Sí. Es fundamental. Es fundamental. Es preciosa. Les animo y les recomiendo que pasen por la cafetería a la catedral para poder comprobar y deleitarse con la exposición de Tarlos. Es una preciosidad, es un lujo el poder tomarse un cafetito y contemplarla. Y el mar, que es nuestro compañero de viaje en esta ciudad, pues convivimos con él y estamos encantados de hacerlo, pues la verdad, este acompaña permanentemente la exposición y es un viaje precioso. Carlos, nos falta mucho tiempo, nos gustaría continuar, pero bueno, tendremos oportunidad de hacerlo en otras ocasiones y bueno, yo te agradezco mucho el que hayas estado, que nos hayas acompañado, que hayas inaugurado un poco esta nueva temporada de emprendedores porque realmente si algo refleja el emprendimiento, pues es tu carrera y tu quehacer permanente y cotidiano. De tal manera que te muy agradecido por tu compañía y hasta otra ocasión que podamos compartir este espacio u otros. Muchísimas gracias a ti y mucha suerte. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí todos los lunes, acompañándonos mutuamente, compartiendo este tiempo de encuentro y emplazarles para la próxima semana, a la misma hora, el próximo lunes a las 10 de la noche, con algún otro proyecto o algún otro invitado. Te tendrás muy buena semana y muy buenas noches. Gracias. 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 Colabora con los emprendedores.